¡Gracias, Berencia! ¡Buenos! ¡Hasta siempre! ¡Buenas noches! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias muy bien! ¡Esta es la de 5 para todos ustedes! ¡Muchachitos, crímenos! ¡Tomasitos, todos mexicanos! ¡Y también el ratón! ¡Para todos ustedes! ¡Tenemos todo el mundo! ¡Muy, muy bien! ¡Vamos a contar a Valencia! ¡Ven, vamos! ¡Vamos! ¡Llamo a dinero! ¡Vamos a ver a nuevo! ¡Llamo a mi hermana! ¡A la humana! ¡Los patadores! ¡Llamo a meras! ¡Muy, muy bien! ¡Vamos! ¡Llamo a mí! ¡Llamo a mi hermana! ¡Llamo a mi hermana! ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches! ¡Gracias! Gracias.